A ver, me dijo que hoy le dolía la abuela, la abuela La muela menos que ayer Me dijo, el sujeto omitido, ¿no? Esas cosas hay que ponerlas Y todo esto es Sintasmo verbal Predicado verbal Me que habéis puesto que es indirecto, ¿no? Dijo el núcleo Me dijo eso Todo esto ¿Qué es? Pues un... ¿qué? Una proposición subordinada sustantiva Porque se puede sustituir por eso Que hace función de complemento directo Que no tiene ninguna función En la sustantiva el que es un neso y punto pelota Hoy le dolía menos la muela que ayer Nexo Ya está Yo la voy a reordenar La muela le dolía hoy menos que ayer Entonces la muela sería el sujeto, ¿no? Sintasmo nominal sujeto Y el resto es predicado 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 Hoy La muela lee a él Complemento indirecto Hoy Complemento sustancial del tiempo Y menos que ayer Esto es núcleo ¿Menos que? No ¿Me duele más? ¿Me duele menos? ¿Cuánto me duele? ¿Es un adverbio? ¿Es un...? ¿Circunstancia de qué? De cantidad Menos Que ayer le dolía Como a mí me lo explicaron Esto era la proposición subordinada Adverbial Comparativa ¿Vale? Que siempre se pone a partir del que Así me lo explicaron a mí El que sería el neso Y ayer Es un sintasmo adverbial Complemento incunstancia de tiempo Pero es que el ayer Sustituye un montón de cosas Que ayer La muela Le dolía Lo que pasa es que esto no se pone Pues si no lo va a repetir 20.000 veces ¿Vale? Y aquí nos pone Que va a ser menos que Sería de inferioridad De inferioridad Vale Pues ya está Comparativa de inferioridad Yo tengo problema de inferioridad ¿Qué? Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Pero lo tienes que seleccionar Mira a ver ahora Pero igualmente Que el método Es que no tengo ni idea De cualquier vista De la manera De organizar No Ha cambiado Paso a tirar Gracias por ver el video Gracias por ver el video